Nuevo video de fútbol junto con el amigo RobertPG Y hoy habrá un duelo Ah, me gustan los duelos Hoy vamos a hacer un duelo de fútbol Vamos a ver quién sabe más de fútbol en cuanto a valores de mercado de los jugadores Tenemos Serie A, tenemos Bundesliga ¿En base al modo carrera? Son jugadores de la vida real Jugadores del mercado según Transfer Market Y vamos a salir a cancha en esta competencia ¿Cómo le va querido Robert? Nada, me va muy bien, me va muy bien, la verdad Estoy entregado para este video Lo que pasa es que me falla algo, Seba Quiero en este video porque siempre, siempre cumplís Y yo vuelvo, yo vuelvo porque la gente cumple Robert vuelve, yo también cumplo 30.000 likes y estaré de vuelta por el canal de Sebastián Fernández ¡Sí! Amigos, atención, antes de comenzar les quiero contar que en PlayStation En tu PlayStation Network, en mi PlayStation Network Ya está disponible la campaña Days of Play Es una campaña, una bomba de campaña Con múltiples descuentos, con descuentos en juegos de hasta un 60% Descuento de un 30% en tu membresía anual de PlayStation Network La acabo de comprar, la renové porque salía mucho más barato Y tenés descuentos en un montón de juegos Toda, toda, toda la información, links y todo lo que necesites lo vas a encontrar en la descripción Tené en cuenta que esta promo finaliza el próximo 17 de junio Los descuentos son para juegos digitales y también físicos Por lo cual no tenés excusa para no poder aprovechar esta increíble oferta de PlayStation A mí me ha tocado Cracker vs. Kambulia Primero yo, después usted, ¿perfecto? Dale Bueno, la verdad, Kumbuya me salvó 22 palos Apreta vos No sé quién es Toloi Perín, Toloi, no tengo idea No, te digo la verdad, no tengo idea El portero Perín, sí, pero Toloi Venga, va, voy a decir... Es que el otro vale 8 No creo que valga tampoco Venga, va, voy a decir Hayer ¡Vamos! ¡12! ¡No lo conoce ni su padre! Voy a apretar Loi, como que vale menos Aunque tiene cara de más Pero voy por menos ¡Ay! Tres palitos ¡A fe! Acerté Roberto querido por acá Vale, yo voy con Toloi Y mi rival es Leo Duarte Un jugador del Milan No lo conozco mucho Pero al jugar en el Milan Voy a decir que es superior a 12 millones A ver Me parece que mamá Estamos en Bundes Segundo por Otto El primero lo gané yo Gracias a Serie A Roberto, ¿queréis comenzar vos? Vale, tengo uno fácil Un portero que vale 5 millones Y al lado un pamecano Lógicamente un pamecano costará 35 millones mínimo Por lo menos 45, vale Bien, fácil la primera Yo tengo acá a un arquero Newbel Que vale 10 palos Y Moussa Diaby Yo creería que vale menos Roberto Acabo de mamar en un pequeño O sea ¡Vamos! De repente De repente me encontré Con el Sinadín Zidane Del Bayer Leverkusen Nah, mamás Te empatamos Mira, yo voy a seguir esta Lover Bien Fácil Roberto, viene una liga Que es muy especial para nosotros La liga del enano Y la liga del equipo Del cual vos sos No, aquí tengo que ganar yo Tienes uno fácil Tengo Alberto Moreno Versus Lucas Ocampo Lucas Ocampo Se está hablando de 60 palos para no sé quién Voy a ir para Bayern Bien, 32 Bien Vale, yo tengo a Estupiñán De los Asuna Y a William José William José es más caro Lógicamente 24, fácil Me toca a mí Lucas Ocampo Y me pusieron del otro lado A Luis el Pistolero Suárez Yo quiero imaginar Que el Pistolero Debe valer más de 30 palos Sí Fácil ¿La hiciste? ¡28, boludo! ¡Vamos! Pero escuchame Vos me dijiste que sí Yo te he dicho fácil Para que te confíes Pero aquí la edad Cuenta un montón Neto A mí me apuras Neto Vale 200 millones 200 No, no Yo creo que vale menos Yo creo que vale menos Pero por ahí andará ¡Vamos! 14 millones Me acabas de dar vuelta El marcador 2 a 1 No, y aquí en la liga Puedo seguir todo lo que quieras No, no Mamate Mamate Pickford es titular En Inglaterra, ¿no? El último mundial Lo atajó Pickford Voy a decir Pickford ¡Vamos! 28 Yo tengo acá Alerma En los papeles Me apuras a mí Y creo que Becherin Hace una temporada O dos Valía más Hoy no sé Para mí es más Pero voy a perder ¡32! ¡Vamos, Héctor, querido! Yo estaba haciendo la cámara Más Era muy fácil ese Pickford 28 Y Samatha Del Arton Villa Voy a decir menos No sé quién es Samatha 9 millones y medio Era fácil Yo lo tengo a Becherin Y tenemos a uno acá Del continente americano Cherry Mina Para mí Mina Vale menos de 32 palos 20 ¡Bien! Grey Del Leicester Que creo que vale más Que 9 millones Yo creo que costará Unos 14 15 14 Vaya clavada No lo conozco No sé Me la juego por más Mamé Si es que Si es que ¿A quién se le ocurre? ¡Vamos! Jugadores Mayor valor De jugadores en el mundo Hay 3 casos acá Que yo sigo aquí Porque si no fallo No puedo salir Vale ya está ahora No no Que canchero que es No no Es de verdad No no Que canchero que sos ¿Vieron esto? ¿Lo viste cuando El falso humilde PG? Ahí lo tienen ¿Qué no? De verdad les pregunto ¿Ese es su lidero? Acá Firmino Sin duda Es mayor 72 palos Bien Y ahora Firmino Frente a Haller No este es lo bien Pero sigo Pero ahora me toca a mí Tenés razón No sé por qué Se me calentaron Los deditos Y toqué Vale Tengo que hacer dos Ederson vale más de 31 Yo diría que sí Pero unos 34 35 ¿Eh? Yo diría Nada Fácil Ederson Y Van de Vick Buf Chunga Pero yo creo que Van de Vick Supera los 60 Es mamado Punto ganado para mí Venimos 3 a 2 A tu favor Yo acá hubiese puesto más Y seguro que mamaba No Bien La certe Yo ya tengo ahí Roberto Tengo uno acá para elegir Yo también Ahora empiezo yo ¿Eh? Guimarães Y Roberto Firmino Roberto Firmino Fácil Te toca Yo tengo a Cancelo Y Closterman Closterman debe valer menos Uf Por poco La certe Pembe tiene un buen valor Pero supongo que no tanto Como 72 Vale bien 28 Closterman contra Artur Artur para mí vale más 56 La certe Me gusta Sancho Sancho costará Ciento Más de 100 seguro Este es una bestia Este lo tiene que fichar el Barça 117 Yo tengo a Artur Un jugador que me encanta De verdad Frente a Pulisic Que es una promesa de Premier Yo creo que Pulisic vale más La puta madre que lo parió Pero ¿Cómo va a valer más? ¿En serio ha puesto que vale más? A ver Artur vale 2 millones más Tampoco es que vale Yo pensaba que valdría más Me toca empezar Alaba En este caso Vale más Bien Yo creo que le ha bajado mucho Hace dos años diría más Rudiger Pero voy a decir Menos ahora ¡Oh! ¡Oh! ¡Sebas! ¿Qué? Por medio millón he acertado ¡Qué urto que tenés! ¡Medio millón! Y yo acá más amo Acá más No Insigne no puede valer más De 52 palos Yo acá más amo Roberto Seguro que más amo ¡Ay! Acerté Roberto Acerté Rudiger versus Laporte Laporte Venía de lesión Y los últimos meses No jugó Pero aún así Yo creo que Laporte Vale más Vale bien Casemiro frente a Malcom Malcom para mí Hoy vale menos ¡Bien! Obvio Tengo una chunga Yo creo que aquí voy a mamar Necesito que mames ¡No! ¡Vamos! Por cuatro millones Yo tengo a Malcom Yo tengo a Malcom frente a Closterman Creo que vale menos Ah pero si se lo viste antes cabrón ¿Te tocó antes? Sí pero no me acuerdo Tengo una memoria de boludo Vale y yo tengo a Rashica versus Courtois Courtois mayor Vale bien Seguro hasta acá llegaste seguro Closterman vale 28 ¿Y Kepa? ¿Qué pasa si le entro? Gana Roberto No Perdón por el chiste de este pelotudo Yo creo que Kepa vale más de 28 32 ¡Soserte! Bien Yo tengo uno difícil Ese vas Tibu Courtois versus Zaladou Va a estar muy igualada esta Pero voy a decirlo ¡Vamos! Bien Yo tengo Kepa frente a Pulisic Pulisic vale más Si te ha salido antes 54 Bien Me había salido antes ¿Sí? Pero qué suerte está teniendo Está chunguísima Pero voy a decir lower Vale bien Robert ¡Bien! Ey me tenés podrido haciéndote el humilde PG No 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 Esta es chunguísima Esta es chunguísima Pero Cuando veas el vídeo verás Tú Tú ahí sí que te mueres En esa Pero si a ti A ti sí que te están dando fácil Te están dando de repente Giorginio Giorginio tiene que valer menos que Pulisic ¡Uy! Dos palos boludo Zafé ¿Richardlinson o 27? Yo creo que Richardlinson vale más de 27 Vale bien Robert Alessandro Bastoni no puede valer más de 52 palos Con todo respeto a la familia Bastoni Lo acerté Roberto Nada fácil James Madison o Madison como se pronuncie Creo que es menos de 52 Pero tendrá unos 30 o así ¡48! ¡Oh! ¡Uy! Lucas Digne Frente a Bastoni Digne recién le tocó a Roberto Porque lo escuché Vale 30 palos No puede valer más de 30 palos Hacerte 28 ¡Ay! Bien Vale yo aquí Sebas creo que voy a mamar Este medio centro inglés es muy joven Y puede costar pasta Pero es que al lado tengo otro joven inglés ¡Que mame una viejo! Voy a decir lower pero va a estar muy gualao ¡No! ¡Por un millón! ¡Vamos! ¡Vamos! Y yo acabo de ese puesto Más Y la acerté Bien 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 4 a 3 Se puede el milagro Empezás vos ¿no? Arnold vs Zouma Zouma menos Te toca Pulisic frente a Hazard Hazard vale más Pero si creo que tocan todos los ratos repetidos Titi últimamente juega poco por las lesiones y tal Pero aún así yo creo que vale más Seguramente Por poquito eh Pavard vale menos que Tehaza Bien Pero como puede tenerla estas mamadas Por favor Grimaldo un Titi Aquí voy a mamar Aquí voy a mamar 100% Siempre abriendo el paraguas No Sebas No me comparen las tuyas Con las mías No sabe la que tengo acá No sabe la que tengo acá Espero que pifies ahí Toma Hemos acertado Chicos Les juro Lucas Ocal por lo largo del video me tocó dos o tres veces Otra vez No No me acuerdo boludo Te juro por Dios que Te fuerte No te juro Lo peor de todo No es que me toca repetir Es que no me acuerdo boludo Ya venga va Si ahora no me acuerdo Para dificultar las trampas Creo que es mayor 32 Bien Pero que sinvergüenza Vale yo tengo uno fácil Milinkovic Savage Vale más de 28 seguro Vale bien Y toca a mi Lucas Ocampo frente a Declan Rice Del Wedgham Me ha tocado antes Y cuánto valía Si ahora mismo te lo digo Espérate te mando un plazo No puede valer 30 palos No puede valer No Pues no me he escuchado No ¿Cómo va a valer 50 palos? Este hombre tiene memoria ¿Saben cómo te llamas? Que virgo que soy Que virgo Nada, nada Virguísimo eh Amigo ¿Cómo la pasaste a lo largo del video? Muy bien Porque siempre que vengo aquí Gano La verdad Me voy tranquilo Me voy contento No olviden dejar su like Suscribirse El canal de Roberto Lo tienen en la Primera línea De la Descripción Quiero que en los comentarios Pongan cuál fue su récord Pero escuchen una cosa No mientan Pongan 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 Pongan